Vamos a ver qué están haciendo estos ratones. No me voy a meter al Discord todavía porque los quiero agarrar de sorpresa, ¿ok? A ver, Darik está en la casa de aquí, ¿no? Ok, voy a ir, voy a ir. Acá están, mira, acá están. Uy, ese de pasársela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es de pasársela. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, weón? ¿Qué pasó? Mira, mira, mira todas tus cosas acá. Tiraditas, weón. ¿Qué pasó, hermano? Oye, men, te juro... ¡Ala, ala, ala! Mira, se queda regresando, weón. ¿Qué fue? Oye, te juro... ¡Ay, ya! Te juro que pensé que era una... Mira, 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 la cara. Oye, lo estoy... Lo tengo en directo, el que está regresando. Ya he vencido, weón. Oye, no, no. ¿Y tú? Oye, oye, yo, amigo. ¿Yo cuándo? Yo que tú, weón. Oye, oye, Darik. ¿De dónde has sacado esa hacha, amigo? Hiroshima, me reviento. Hiroshima. Ah, ya, weón. Ah, ya. Oye, me, me, me. Es que me han dicho... He escuchado mal el memo entonces porque me han dicho... Ya comenzó la guerra, me han dicho. Entonces yo que... Ya comenzó la guerra. Yo estoy que camino nomás. ¿Darik? ¿Estás poniendo minas a mi casa? Uy, Dariga. ¿Darik? A la vista poniendo minas, ¿eh? Dariga, ha gastado todo su arsenal en ti, ¿verdad? No, weón. No, weón. Ay, weón. Hay cosas grandes en tu casa. ¿Por qué dejas tus cosas en el piso? ¿Dónde se pueden despomoner, weón? Ay, ya. Madre. Encima burrón, ah. Encima burrón. ¡Hala, mierda! ¡Uy, se han pasado! ¡Ya se han cagado! ¡Uy, se han pasado, weón! Se han pasado, weón. 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 Mira, mira el cagón, mira el cagón. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Mi mansión! ¡Hala, baby! ¡Oh, no! ¡Ya se cagaron! ¡Ya se cagaron! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ya se cagaron. Bueno, bueno. Como no confío en nadie. Bueno, abrese. Abre ese arma, bueno. Vale. Como no confío en nadie. ¡Mira, weón! ¡Casita de madre! ¡Mira, y siguen flotando! ¡Ya se cagaron, ya! ¡Ya se cagaron, ya! ¡Nada! El señor no estaba ahí, weón. Lejó a Dariq, weón. Yo lo vi. Yo vi que mis propios saquitos. ¿Fui Dariq? A la firme. Mucha canela está que me mete Duxa. Para mí, ¿qué sigue ese weón, weón? Ah, no, 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 no. Yo soy un fiel seguidor del señor. Así que yo no miento. Aquí vas a crear un pecador, weón. Mira, 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 la rataza está que va a mi casa, weón. ¡Hala! Si, dice rataza, weón. Rataza, me dice también. ¡De verdad, weón! Pero qué... Pero qué... Con qué... Con qué confianza me dice rata este crack. ¡No, weón! ¡A sumar! Con qué cara, con qué cara. ¡Ya me hizo flotar, weón! ¡Uy! ¡Hala, weón! ¡Ah, por qué pasa, a mí, weón! ¡Ya me ha flotado nada, weón! ¡Ah, fuiste tú! ¡Uy! ¿Quién fue, weón? ¿Por qué están poniendo minas, weón? ¡Ya te cagaste, weón! ¡Ya te cagaste! Amigo, ¿por qué ponen minas, weón? ¡Qué mala onda, es la verdad! ¿Fue Luxo o fue Andy, weón? ¡Fue Andy, weón! ¡Uy! ¡Otra mina, mira! ¡Otra mina, mira! ¡Otra mina, mira! ¡Otra mina, mira! ¡Oye, ven! ¡Ya calmense, amigos! Calmense, amigos. ¿A dónde vas, weón? ¿A dónde vas Papi? ¡A dónde vas? ¡A dónde vas! ¡A dónde vas! ¡Qué rápido, también! ¡Uy! ¡Mira qué bonita casita la de acá, eh! ¡Ovete, ah! ¡Oye! ¡Me pregunto cómo... ¡Uy! ¡Uy! ¡Yo no puse eso! ¡Yo no puse eso! ¡Ya no puse eso! ¡Yo no puse eso, jo! ¡Qué pene! Vas, vas, vas a tener que matar, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Esta rata, pico, está gratis! ¡Esta rata, pico, está gratis! No Mira si hay polvo atragón, por ahí mira Acá hay polvo, acá hay polvo ¿Por qué fue? ¿Por qué ha reforzado toda esta wevada? Mira No, eso es un blanco, Dan No, ¿por qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A la mierda wevon ¿Te ha quemado más alto esta wevada? Tiene un enderpele, chaval, no mira Nooo Uy, qué joder Se mamo, wevon Se mamo, wevon Uy, causa Así va a ser Nooo Está mal, eh No, wevon No, wevon No, wevon No, wevon No, wevon No, wevon Oye, ¿cómo suben, wevon? Ah, tengo a Kino, me quieres traicionar a Kino Ah, yo subí nomás Ah, no, que muy amiguitos Que arriba Ah, la mierda Ya besense No, no, pensé que éramos patas, don Pensé que éramos patas Ya besense mejor, ya Oye, oye, qué pasa hermano Vamos a, vamos a darle con todas las cremas Ahí está Entonces, Amanda A ver, a ver O por qué me callas así, a Es un error Oh, Diosito Oh Oh Guay que esto es todo de un buen tiempo Pecista No, 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 no No, no, no ¡Empeo! 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 ¡Aaah! ¡Auaah! ¡Estoy roto! ¡Andy andy andy! ¡Jajeje! Diosito, ¿por qué explotas tú solo? No cambia Uy, 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 qué pasó Uy, qué fue ¿Cuál es barra que quieres? Por payaso No, no, no Yo no hago nada, yo no hago nada Estoy así, estoy tranquilo hermano Estoy tranquilo Ya bueno, Diosito, ¿qué nos decías? La perra Vamos a reparar vos Porque Diosito no puede ser un templo Vale, vamos a reparar Vamos a reparar Vamos a reparar Estamos reparando, Diosito Ahora es un buen templo Ya, ya, ya Arribes, arribes Escúchame Oye, Diosito, le llevó al pincho Gracias Vale, vale Vale, vale Barra van de frente Barra van Hijo mío Necesito de su ayuda Existe una fuerza Que está invadiendo Yaman Todos se están Volviendo locos Necesito... Que raro Y encuentren Mi libre encantado Que escondí en mi casa Allá Por favor Vayan a hablar con el dios llama Dale, dale, dale Sigan sus indicaciones Escúchame, sigan sus indicaciones Oye, Diosito, que va a ser malo Que va a ser malo Tranquilo Escúchame Escuche perre concha de sus gas Vayan a tomar Esa Sigan las indicaciones Y ven Enfrente mío Lo que dice el libro Ya, dale, dale Gracias Vayan contigo Uy, 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 uy Míralo, míralo, míralo O gracioso está reconcha eso Como diosito Como diosito voy a decir vayan contigo No entiendo eso Uy, me fue, ven O fonte de acuerdo, pediosito Vayan contigo Vayan contigo O sea, que vayamos con él, ve también Eh, hablemos con el dios llama, pero no O qué? Sí, sí, pero aquí sí tienes que desnudarte Porque si no... A ver, esto es la fuerza natural La fuerza natural A ver, voy a leer ya Voy a leer, niñito, niñito, voy a leer Ya digo Andy, ya digo Andy El más respetable de todos ¿Qué se le ofrece ciudadano de Yamaland? ¿Sabes dónde vive Dios? Me encargo de que vaya a su casa a traerle algo Que dice Yo soy Big Daddy Yama Eh, ¿qué es esta mierda, eh? ¡Claro! Yo confío en los ciudadanos ¡Eh, bolita papi! ¡Eh, bolita! ¡Eh, bolita! Ya re concha de tu... Ya dice ¿Qué se le ofrece ciudadano de Yamaland? ¿Sabes dónde vive Dios? Me encargo de que vaya a su casa a traerle... Oye, ¿quién ha escrito este guión, puta? ¡Pum, pum! ¿Ha ido al colegio este concha de su madre? ¿Ha ido al colegio? No ha puesto tilde, no ha puesto nada ¿O qué dice el ignorante que haga? ¡Ja, ja, ja! ¡Por eso leo mal, weón! ¡Por eso leo mal! ¡Ya lea, le, le, le! ¿Tú crees que vaya a su casa a traerle algo? ¡Claro! Yo confío en los ciudadanos y en los que creen en Dios Él vive en las coordenadas 587-3393 Pero... Ten cuidado, sus hijos protegen la casita ¿Anotarán las coordenadas? Uh... 587... Ya chicos 587-3393 Hay unas coordenadas, tenemos que ir a las coordenadas, vamos 587 es para allá O sea, te acuérdense, acuérdense 587-3000 es para allá ¡Para allá, para allá! ¡Para allá, para allá! ¿Dónde? ¿3.000 qué, 3.000 qué? Hablamos ¿Por acá? Ah, me dio la garganta, huevón ¡Ah! 587... ¡Ah, mierda! ¡La luxe se fue hasta abajo! ¡Ah, la mierda, huevón! Espérense, fe Esa, esa, esa ¡Ya, huevón! ¡Sépele, sípele, sípele! Somos hermanitos, según... Ya, somos hermanitos Yo estoy yendo, estoy yendo buena, buena dirección ¿Qué? ¿Acá es? ¿Tan rápido? No creo nada, puta madre ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah, yo ya estaba ahí ya! ¡Hola! ¡Simba! ¡Oh, Simba, Simba, Simba! ¡Simba! Oye, este niño no tiene infancia Oye, cállate con esto ¡No, no, no! ¡Ah, mira! Son guardianes ¡Hola, Dari! ¡Simba y ruin! Ok, ¿y ahora qué hacemos acá? Nos calateamos y tenemos orgías ¡¿Qué cosa?! Ok, oye ¡Uy! 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 ¡Mira! 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 ¡Es la Monaliza acá! ¡Puta, güey! ¡Hala, qué pro! Mira, mira la Monaliza Yo quiero una Monaliza Bueno, lo va a robar ¡Hola, hola! ¡El XXY! ¡La tentación! ¡Ah, es la tentación! ¡Qué fue! ¿Qué es esto, güey? ¡Es la tentación! ¡XX Tentación! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Es que dice que ganaste tentación! ¡Esto es inmortal! ¡Oh, mira, mira! ¡Se soltó un bichito de estos! ¡Miren cuántos bichitos, bichitos, bichitos! ¡Ya se los solté de otro ladito! ¡Ah! ¡No se muere, güey! ¡Ay, ya sé! Creo que tenemos que subir, güey! Yo creo que... Yo creo que tenemos que matar a Andy, güey. ¡Ah, ahí sale su vida! ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! ¡Ah, ha dicho que está triste la tentación, güey! Soy triste, sé que sí. ¡Oh, vamos en orden! ¿Pero dónde están? Pero acá hay unas escaleras, vamos a ver qué hay acá arriba. ¿Pero mataron a Stentation? No, no se puede, no se puede. Desapareció. Desapareció, dijo que estaba triste, güey. ¡Oh! ¡Hala, virga, güey! ¡Hala! No, men, ya. Acá nos jodimos. Acá nos jodimos. Acá nos jodimos, amigo. ¡Hala, me están... ¿Has visto el cuadro, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué es? ¿Qué es eso, hermano? ¡Oh, no, güey! ¡Uy, uy, uy! ¡Me voy a robar, güey! ¡Me ha matado, güey! ¡Ay, me está siguiendo la tentación! ¡La tentación me sigue! ¡Ay, me voy, me voy! ¡Hablamos, perdedores! ¡Ay, vos están fuertes, güey! ¡No, no! ¡Me tienen contra el muro! ¡Me tienen contra el muro! ¡Ay! ¡Me tienen contra el muro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, men! Esto es imposible. ¡Me largo acá! ¡Hablamos! ¡Hablamos! ¡Uy, no me dejan ir, meón! ¡Uy, no me dejan irme! ¡No me dejan irme! ¡A mí tampoco! ¡Disfruta, disfruta, disfruta! ¡Disfruta, disfruta! ¡Hala, perra! ¿Cómo no ha morido, güey? ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Ah! ¡No! ¡Uy, acá es el point! ¡Acá es el point! ¡Acá! ¡Olvídenlo! ¡Olvídenlo! ¡Ole, más yuca, güey! ¡Ole! ¿Cómo no se muere? ¡Olvídenlo, amigos! No, no, no es el point. Muere, ya va a morir, cantaré algo, dice. ¡Ah! ¡Oye, que lo mataron a Andy! ¡Ah, mí no! ¡Ah, mí no! ¡Ah, mí no! Creo que no tenemos que subir y bajar cada rato porque van a aparecer más, güey, van. ¡Ah, sí, no! ¡Capaz, eh! ¡Oh, chicos, yo tenía un libro! ¡Yo tengo un libro que cogí del cofre! ¿Lo puedo leer? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Fue abajo! ¡Fue en el primer piso! ¡Frente vidas! ¡Frente vidas! ¡Sí, sí! No, pero el libro se llama Nopor, güey. ¿Por qué se llama así? ¿Qué cosa? ¿Qué? Así se llama, güey. ¡Oye, güey! Hay más yuca, güey. ¿Cuántos desaparecen? Sí, güey. No se mueren, ¿qué es lo pedo? ¡Hala, mír! Nos hicimos el cofre de recompensas, ¿no? Porque ya me está llevando todo, güey. ¡Ay, güey! ¡No se mueren! No, no se mueren. Se regenera muy rápido. No podemos, no podemos. ¿Qué? ¿Se regenera? ¡No vamos para arriba, vamos para arriba entonces! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Hay más para arriba! ¡Ah! ¡Más para arriba menos para abajo! ¡Uy, Angélico! ¿Qué es ese? ¿Qué es esto, güey? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Uy! ¡Mira! ¡Diosito está durmiendo acá! ¿Qué? ¿Cómo subes? ¿Cómo puedes subir tú? ¿Qué pasó, güey? ¡Sube la escalera! ¡Es complicado, creo! ¡No! ¡Tengo también! ¡No! ¡Uy! ¡Está que jatea, güey! ¡Uy! ¡Uy! ¡No me dejan subir estos ratones! ¡No me dejan subir! ¡No me dejan subir esos ratones! ¡Tama! ¡Uy! ¡Angélica está que me destruye todo! ¡Tama! ¡Uy! ¿Qué fue? ¡Que hubo contra Angélica! ¡Que hubo contra Angélica! ¡Que hubo contra Angélica, güey! ¡Ah! ¡Tiene un garco! ¡Tiene un... ¡Era pata el garco! ¡Tiene un garco! ¡¿Qué hiciste? ¡Está quemado, güey! ¡Se murió! ¡Ey! ¡Déjale abajo ya! ¡Uy! ¡Oy! ¡Diosito se despertó, creo! ¡Diosito se despertó, creo! ¡Uy! ¡Especa! ¡Para, para, 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 para! ¡Ya! ¡Contra el muro! ¡Contra el muro! ¡Contra el muro! ¡Se murió Angélica! Dale, güabón, dale ¡Mate, mate, mate! ¡Mate! ¡Mate! ¡Mate, mate! ¡Mate, mate! ¡Mate, mate! ¡Mate, mate! ¡El bebé me ataca! ¡Ay! ¡¿Y si lo tira a Angélica se muriera? ¡Ala! ¡No entiendo nada de lo que está pasando acá! ¡No entiendo nada de lo que está pasando acá ahorita! Ah, vale, hay un ángel que se llama Angélica Que la tenemos que matar, supuestamente Ya, ya se muere, ya se muere Ya se murió, se murió Ya, ahora ya Uy, se fue Vótela, vótela, vótela Uy, pero si son ángeles Y al matarlos, ¿no estaríamos Provocando al señor? No, pero esos no eran ángeles Uy, acá hay otro, mira, acá hay otro Oh, eso es mío, eso es mío ¿Quién son ustedes? Dice Conjuro dice, mira ¿Qué suena? A la verga, a la verga, rome todo, rome todo importante Ah, no, esto ya lo leí Hay cositas sabrosas Yo ya tengo el libro más importante, el de Conjuro Yo también, yo también, ¿qué hago con el Conjuro? Oh, eso está muy chévere, no quieren eso Ah, tenemos que hacer un ritual, dice Ritual de invocación, este libro fue creado Ah, este es el que tenemos que leer encima Este libro fue creado para limpiar el mundo ¡Cállense, perre, contra Cpps! ¿Qué cosa? Tienes que leerlo allá, güey, tienes que leerlo allá ¿Dónde, dónde? Estoy durmiendo con el libro Allá, en el Santuario Estoy durmiendo con Diosito, güey Uy, no, amigo, en la cama, así, tan cu... ¡Hala, no, hermano! Más repeto Me voy, me voy, me voy Vámonos Hablamos, Simba, me voy A ver Voy a dejar esto Voy a irme yo solito a hacer el Conjuro ¿Se podía agarrar la espada? No, no Hablamos, Angelitos Oh, Diosito Tepeame, Diosito, porque no puedo salir de acá, amigo Si se está presente en mi presente ¿Te va más flojo? Tepeame, dice de frente, ¿no? Encima que encima que lo trolea, todo Oh, tepeame, peee... Es que no sé por dónde baja, güey Baja, tienes que bajar, güey, tira, 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 tira Ah, ya, 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 excelente Mira, lo tepeó, vos, más abajo Excelente Ah, tenemos que ir al templo, ahí no, bueno, al templo donde... ¡Oh, tepea bien, peee! Tepea bien, perre con... Tepea más a mí, tepea Expliquen, peo que sea, pe, ustedes no me... Ya, tepea, pe, tepea, tepea Eh, espera, espera, tengo que leer... Tengo que leer el Conjuro, tengo que leer el Conjuro, que bebé Hace el Conjuro, pero... ¿Qué le pasó a tu voz, güey? ¿Qué le pasó a tu voz? Diosito, ¿todo bien, amigo? ¿todo bien? Te escucho medio raro La madre, Diosito, la verdad Ritual de invocación, dice... Repite esta frase, si te equivocas, empieza otra vez, dice... Tuk, turu, pupu, runga, huema, rupungu... Oye, pero no... Habla bien, perre concha, tú Ah, ya sé, la nueva de Bad Bunny, la he escuchado yo Que con... Ah, así, ¿no? Sí, yo, yo Que con... Paparón... Pe, pe... P! Tiene que cantar tú... a la mierda ahí me subió nada lo que fue en causa mira 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 ¡Mira! ¡Uy! ¡Satanás, señor! ¡Satanás! ¡Acá! 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 ¡Mira! 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 ¿Dónde está Diosito? ¿Ahora está San Morán? ¡Ala! 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 ¡Qué mierda! A ver, póngale una mina a Satanás, por favor, a ver... ¡Espérate! 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 ¡Trolelo! ¡Trolelo! ¡Hola! ¡Tamare! ¡Espérate! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ponte! ¡Oye! ¡Métete en el personaje peorre contra CPP! ¡Ale a hacer lo que sea! ¡Encuéntrenme! ¡Y les daré el premio mayor! ¡Ajá! ¡Adiós! ¡Oye! 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 ¡Entonces era verdad lo que dijo Duxo! ¡Porque está aquí y durmiendo a la vez! ¡Claro! ¡Sí! ¡No tenías! ¡Nos engañó, huevo! ¡Me siento como un tremendo idiota! ¡No! ¡Para de Andy! ¡Hay que matar a Andy! ¡Hay que matar a Andy! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Mátelo! 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 ¡ ¿Pero qué tenemos que hacer?! ¡Uy! ¡Uy! Inteste! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Tendrán que encontrarme ¡Ay! No! ¡Te pones coqueta! ¿Pero qué dices? ¿La página dices? ¿Dónde? 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 Debe estar en mi hato A la verga literalmente A la mierga de jodón Te peame peca 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 No me caí Qué idiota peca Está facilito, 10 añitos jugando esto Puta madre Me caí peca Oh me fue la verga A ver Lo que está pasando ahorita es un evento El primer evento de hecho de Yamaland Que se basa en que Satanás toma poder de Yamaland Y ahorita nos está Mandando a hacer una misión Creo que Dios ha desaparecido Ya subí amigos, a ver ¿Qué cosa? Les daré un premio Les daré A mi peón, a mi perro Oh Satanás, puedes repetir que estaba comiendo A mi perrito A mi perrito Que dice que porque le ayudamos Porque le invocamos a liberarlo de su prisión Nos va a dar un premio pe A su perro dijo, a su perro Pero gracias a ustedes Yo Podría hacer lo que quiera Solamente es un agradecimiento Habla bien No 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 Anthony 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 Es el real Anthony El negrazo El negro ojos claros Anthony Anthony Que rico negro Que cosa ¿Qué? Oye Satanás Pebo mira como estoy quemadito Pebo me va del infierno Aya Están quemados Con esa cara te que hace Chicos Tengo un mensaje que darles directo de Satanás Directo A ver A ver Ahí está ¿Qué pensé mensaje? ¡Uy! 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 Bailen, bailen, bailen! No escucho nada vos Bailen, vamos, bailen A ver, a ver No escucho nada vos ¿Qué está haciendo? Mis hijos No entiendo ¿Qué ha pasado hermanos? De vez en cuando Se hacen broma ¿Está hablando el huevón? ¿Qué? ¿Qué? ¡Cállate! Habla fuerte perre concha de tu Todo estará bien No entendí Gracias padre Repetición por favor Repetición por favor Repítelo Ya ¡Respere! 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 ¡Satanás! 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 Lo mutí a todo ya, por si acaso Voy a escuchar lo que dice Satan... Pero no lo escucho vos ¿Qué fue? Yo bailando viví en armonía Tuxo, Darick Andin Sen Aquino Ida Fonseca Algunos de ellos Ya no creen en mí Su rincón Diso Y llegué Diablito ¿Qué? No entendí ni bien ¿Qué pasó, hermano? Ah, qué miedo ¿Qué le pasa ese? Siiii Ay, ¿qué te hablaras de este baboso? Ay, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjaja ¿De cuál se metió... Diosito, bueno... O no me botes, concha de tu... Pero fue, 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 fue... ¡Oye! ¡Oye! ¡A la mierda! ¿Qué está pasando? No, porque entró a Bandi ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué pasó? ¡Hala chaval! ¡Hala chaval! ¿Qué cosa? En el final está muy bien épico ¡Una nomada! ¡Yepa! ¡No molestes! ¿Qué dicen Satanás? ¿Ustedes no estaban peleados ustedes dos? Uy, no, a ver, a ver, a ver Explicación ese, por favor, eh ¿Por qué no me imitaron? ¿Por qué no me imitaron? Respondan, carita O encendia o... ¡Hala, mira! TNT verde ¿Cómo tienes tantos poderes, vos? Acabas de entrar Yo con esto estaba calado Ha entrado a la serie con privilegios Me di mi alma ¡Métele Satanás! ¡Métele Satanás! ¡Soy yo! ¡Yo soy! ¡Yo soy digno! ¿Qué? ¡Ah, mierda! ¡Falladita! ¡No te metes, yo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Oye, ya! ¡Anda a tocarte a otro lado, cabosito! ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, diosito! ¡Ah, ha despertado! ¡Ya entendí ya! ¡Ah, diosito! ¡Oy, huevón! ¿Qué fue? ¡Pero, espera! ¡Dejen que el diosito hable! ¡Dejen escuchar al diosito! ¡No creo que hayan invocado al diablo! ¡No, no! ¡Fue sin querer! ¡Pero tú mismo nos dijiste, tú mismo nos dijiste que lo hagamos! ¡Oh, diosito! ¡Oh, diosito! ¡Oh, diosito! ¡Diosito! ¡Diosito! ¡Bota, bótalo Andy, huevo en la caga! Disculpa, disculpa que te interrumpa, papi, pero te pega mi pecado. O sea, porque apareció acá en el Yamala. No sé por qué. A ver, diosito, diosito. ¿Qué estás diciendo? Perdón, gano. Me he dormido una noche. No he dibujado a Satanás. ¡Ah, lia! Nomás que se va la caga, hombre. ¡No te sé, perdón! ¡Oh, diosito! ¡Oh, diosito! ¡Rolea, perre concha de tu gano! ¿Quién diré? ¿Ahora qué haré? ¡Ya! ¿Quiénes están con Satanás? ¡Ay, este pavo! Yo, ahorita, yo... Lo que pasa es que a mí Satanás me ofreció poder romperle la casa a los demás. Le ofreció ir a las herinitas gratis. A mí también me ofreció vivir en su lado. A mí también me ofreció vivir en su lado. Todo pagado, me dijo. Todo pagado. ¿Quiénes están con Satanás? ¡Uy! Yo soy digno, huevón, yo soy digno. Tampoco eres una persona personal que un día contigo, un día con él. Intercalado. ¡Hala! Infiel, causita. ¿Qué pasó? ¡Quita, quita, quita! No, no le dije nada, no le dije nada. ¡Uy, uy, uy! Mira, mira, está que quema. Está que empieza a quemar todo esto. Ya no sé dónde están, huevón. ¿Dónde están? ¡Uy, ay, ay! A ver, hay que escuchar a Diosito, por favor. Hay que escucharlo. Hay que escucharlo, hay que escucharlo, a ver. No, ¿por dónde están, huevón? Necesito saber quiénes vienen conmigo. Otro. Yo, yo, Diosito, yo siempre contigo. Siempre. Siempre. Te la caes, Dux. Te la caes, Dux. Voy a probar el otro lado de la moneda un tiempo, creo. O sea, ¿el diablo? No, quiero decirlo en directo, huevón. Oye, en serio. Oye, ¿estás seguro que vas a hacer eso, huevón? ¿Estás seguro? Oye, yo no sé, huevón. Mañana de regreso como perro arrepentido en mi cola entre las patas. ¡Dónde te asustan! ¡Dónde te asustan! Quiero irme con Satanás, huevón. ¡Por dos, por dos! ¡Satan! ¡Team Satan aquí! ¡Team Satan aquí! Yo me voy con Satanás, huevón. ¡Jajaja! ¡Mata, mata! ¡Mata, mata! ¡Mata, mata, mata! ¡Mata al monadillo! Veo en la cabra, carajo... ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo para el creyente del testigo de Jehová! No, la voy a... Le va a tocar su puerta todos los domingos, ¿sabes? No sé, eh. ¡Ah, la mierda! hasta ahorita no muero con tu tenetero ya bueno que tenemos que hacer? cual es la consecuencia? que fue? que fue? estamos volando esta mejor que el evento de forna esta mejor que el evento de forna estoy volando miren arriba miren arriba hermanos hola no se esta destruyendo todo no no miren arriba esta el celito esta pero como? como subimos mas rapido? me caen no quien fue el cabon? ahorita lo reviento yo sigo vivo no fue Anthony Anthony fue el que aplato yo sigo vivo no entiendo creo que creo que nos van a bañar para no poder chicos quiero que armen el caos destruyan carval que? que digo? ya pero no 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 papi si me pasas el impeyo entro papi si me pasas el impeyo entro a la miercoles vamos a carvala papi disimula la copia no seas pendejo que cosa? que cosa? que? que pendejo? que pendejo? que pendejo? que pendejo? que estas haciendo? deja de explotar mi peso se va a explotar ah la mierda ah la mierda oh Anthony Anthony metle uno a su casa de Dux o P no no de Andy se lo merece yo que? yo que? Andy 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 se lo merece metesela entera Andy que es esto? que es esto? oi 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 Anthony tu tienes el poder de te pegas para que no te pegas a todos alla a la casa de Andy? oi oi no seas cagón ah ah ya terminamos que perra Andy no me pegas nada mas este va a ser el este va a ser el mas satisfactorio que voy a ver si asi no se fue al putado ah porque nos mato todavia si guad diosito te pegas todos no ya no pegas nada diosito oi mira la jirafa oi chicos quien tenes? va a morir hay que probar esto hay que probar uno hay que probar uno hay que probar uno felicidades pon de esos en mi casa a ver esta vez no que paso? hay que probar uno oi 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 que paso? ah ya ah mire que es el payaso? que es el payaso? oh ese esta chever ese te atrae oia esta es la casa de la fonseca espera espera te peas 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 se multiplico ah bueno ahia la rata mira la rata es en la casa de Andy si es en la casa de Andy oi 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 que pasa causa oi porque esto oi mi casa no causa una mas una una mas una oi porque todos tienen TNT o no ah? ala 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 al ¡OI OI OI OI! ¿Qué es eso? No sean ratones P ¿Qué fue? A ver este A ver este Ese se explota Bastante Se murieron todos Se murieron todos Se murieron a la casa Corre coge P te pegas te pegas te pegas ahi te pegas te pegas te pegas que satisfacción estas aqui te pegas 2 videos satisfactorios ahhh esto ala se mamaron nos vamos a la casa aqui Ya se cago ya, a ver vamos a ver Vamos a la casa quina Oh pero jueguense TNT Mucho habla no? Tengo una TNT que se llama Blood Holy Vamos a la casa quina Pero y Dari mucho habla ¿No lo va a castigar? Ten el camino Dari Ten el camino Dari Tienes que ir directo Por el agua Si no pierde tiempo Esta es mi casa Anthony Esa es mi casa la de aca mira esa La otra la Se llama World Buster Ya esa para la casa de Dari Esa para la casa de Dari Pero el primero black hole hay donde aquí Mira Diosito dice hijos Por que destruyen todo no? El me persigue Que cosa? Total? Perdón Diosito Esta es la casa? Esta es la casa? Esta de aca? Ah no no esta de aqui Esa es esa En el centro Arriba Quiero ver este espectaculo Pero pon varios Pero pon varios Pon varios Venga 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 No vas a morir aca No 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 Nos vamos a morir Esta madre F chicos F Va a morir El cual no pegue No pegue No pegue no pegue No pegue No pegue Oh, ¿qué fue, güey? No, tú no eres el que sale de moto ¿Qué pasó, güey? No, Anthony Anthony, eres una mierda para trollear ¡Jajaja! ¡Es para dejarlo rodeando, güey! No veo lo que estás rodeando ¡Trolleando, he dicho! ¡Ahí está! ¡Oh, morí! ¡A final estoy morí, güey! ¡Tipi! ¡Tipi! ¡Mira, güey! ¡No es exagerado! ¡Mira, güey! Ya, 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 ya Uy, ¿quién es el niña? Uy, la maté sin querer, güey Ah, no, era para que pongas la TNT que pusiste en la casa de Andy Aquí, arriba, se le quitabas todo su... Sí, ponla arriba, ponla ahí al centro Ponla arriba, quiero ver eso, por favor No hizo nada, la explosión, ¿no? ¿Qué es eso de ahí, güey? No sé, me da miedo Mi sirvienta, dice el Satanás, ¿qué cosa? ¿Qué? Va a salir lava, creo Ahí está, muy bien, muy bien Nada, oye, ya sabes que hay, güey Te vamos a meter una... Ya, Blockbuster, por favor, por favor ¡A la mierda! ¡Aquí no! ¡Curro, curro, curro! ¡Curro, curro, curro! ¡No! 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 ¿Qué fue? ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, se la guió, creo, eh Una mierda, güey Mañana es pronto, dice Mañana vengo, dice Se la guió, bubón Cierra el server por tu huevada Se la guió Se la guió Se la guió, virgo ¡Hala mierda! Una cagada Pablo, ¿por qué no estamos vivos con el meme, güey? Ay, qué virgo, güey ¿Por qué no ponen un montón y hacen una demolición así? No, tú vas a explotar el server, güey ¿O qué fue, güey? ¡Ah, la explotó el server, güey! ¡Ya la cagaron, güey! Ahí está, güey Explotaron el server, güey Explotaron el server, literal, güey Anthony viene y caga el server de frente Un día, un día nomás, ni caga el server O, ni un día tienes... Por no invitarme, güey, por no invitarme a tiempo ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ay, qué fue, güey! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, 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 ya, ya! Se quedará así hasta el nuevo aviso, creo Se acabó, creo, se acabó Ustedes querían un exagerado, espérate No, no hace nada, no hace nada ¿Me están diciendo? Ahí está, güey Sí, era buen tiempo, tiempo de espera a vos O sea, si yo te digo, tírate de un puente, lo haces ¿Qué? Ya no entra, güey Mi hechizo De cabeza, dice, de cabeza Ya no entra, amiguito ¿Qué hacemos ahora? Este es lo que hace ese TNT ¿Qué le parece? Oh, Diosito ¿Ya nos vamos? O... O... ¡Ya nos vamos! Ya acabó todo, güey Tengo que pedir permiso, pero también Esto va a ser el cinamato Ahí está, ahí está, ahí entre, entre Bueno, todo está claramente en su EF En el chat, güey Están preguntando si se acaba la serie Chicos, se acaba la serie, creo Porque Anthony entró Anthony entró Sí, aquí nomás ya Decidimos sacar la serie Vaya, gracias por apoyar Y ya no va más Hoy no entra, güey No, 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 no... Si, aquí está la serie Gorilla No, 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 no No, no, no